Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy voy a traerte un tutorial muy interesante que vamos a hablar de las partículas y el del nuevo sistema de partículas que Blender ya tiene. En primero lo que quiero explicar es que ya está el Blender 2.91, ya está subido. Tenemos el Blender 2.90 y el 2.83 y esto es un lío. ¿Cómo podemos entenderlo? Blender 2.83 LTS en esta versión está generado para que... Es una versión estable, funciona muy bien, va a durar dos años. Durante dos años va a estar actualizándose para mejoras, pero se va a mantener en esa línea, en el Blender 2.83. ¿Vale? Por lo tanto vas a tener las herramientas que posee Blender 2.83. ¿Se acuerdan que Blender 2.90 ya tiene unas herramientas nuevas que Blender 2.83 no tiene? ¿Por qué se han hecho Blender 2.83 LTS? Para que se mantenga uno estable, sea siempre el mismo durante dos años y poder usarlo en estudios, poder usarlo en distintas materias, en distintos sitios como en universidades y demás. Y sin que pierdan la característica de los Blenders que se están actualizando. Por lo tanto todos los archivos que puedas abrir en Blender 2.83 los puedes abrir en 2.90 y 2.91. Entonces te da una estabilidad un poco mejor de la que estaba haciéndolo antes, porque antes era una locura, iban cambiando los Blenders, pues cada mes o cada dos meses vino nuevo, ¿no? Entonces era un poco difícil, por eso han hecho el 2.83. En el 2.90 vamos a ver que tenemos en beta, dentro de poco estará el estable, tienen algunas herramientas nuevas que se han ido colocando. Y ahora el Blender 2.91, el alfa, tiene una propiedad que el Blender 2.90 no tiene, y no sé si lo pondrán, pero en principio no lo creo, y es el sistema de partículas. Dijimos que el sistema de partículas a partir del 2.90 en adelante se iba a tocar, y lo han hecho. Han prometido que lo iban a tocar, y lo han tocado. Hoy en este tutorial te voy a comentar cómo funciona el sistema de partículas nuevo, pero que puede ir cambiando, porque es experimental. Esta clase que voy a dar ahora no va a ser exacta, va a ser para que entiendas en qué camino y en qué dirección está yendo Blender a partir de ahora con el tema del sistema de partículas, ¿no? ¿Vale? Bien, yo me bajé el Blender 2.91, tengo Blender 2.91, y vamos a ver el sistema de partículas, cómo configurarlo. En principio nos vamos a ir a donde pone Edit, y te pone Preferencias. En Preferencias, para que te aparezca esto experimental, porque si no, no te aparece. Te vas a la parte de Interface, ¿vale? Y en el Interface, en la parte de arriba donde pone Displays, te vas a donde pone... Este stick lo abres, de la penestra, y al pulsarlo se te va a abrir el experimental, ¿vale? Lógicamente es experimental, si lo quieres usar para aprender, no para hacer trabajos con seguridad, ¿vale? Esto todavía está experimental. En ningún momento utilices el Blender 2.91 para trabajos reales y perfectos, porque se cuelga a veces. Vamos a dividir la pantalla en dos, ¿vale? Si yo, en esta pestaña que hay aquí, vamos a encontrar una opción nueva, que se va a llamar Simulación, Editor de Simulación, ¿vale? Lo tenemos. Para que esto funcione, lógicamente, borramos el cubo, y con Shift A, se nos abre este menú principal, y donde pone Point Cloud, aquí ya estamos abriendo las partículas, ¿vale? Va a ser de esta manera. Vean que es una parte, como si estuvieras abriendo un objeto, él ya te lo abre como una partícula, directamente, ¿vale? No se va a hacer de la manera tradicional. Lo segundo que vamos a entender es que tenemos que colocar aquí un modificador. Las propias partículas, por lo que veo, tienen modificadores, y tenemos que darle de simulación para que funcione, ¿vale? Para que se vea aquí. Pero aún así, también tenemos que poner datos aquí. Esto me imagino que lo cambiarán, y lo harán más automatizado. Por lo tanto, ahora es un poco manual, pero porque estamos empezando con esto de los nodos, ¿no? Bueno, aquí arriba, voy a Shift A, y voy a abrir un nodo de Output. Pero no lo puedo abrir porque no tengo seleccionada la composición. La añado aquí, una composición nueva o simulación. Y ahora, si yo doy Shift A, me voy a los nodos de Output, de partículas, y ya tenemos esa partícula, la salida de las partículas, como si fueran los nodos de las texturas, ¿no? Bueno, para que esto funcione, debemos de aquí seleccionar lo de simulación, ¿vale? Y donde pone Datapath, me imagino que esto, ya digo, lo estamos haciendo manual, pero debería ser más automatizado, ¿no? Que esto se automatice solo. Ya eso lo harán ellos, me imagino, y lo arreglarán, ¿no? Con Control C, Control V, lo pongo aquí y ya está. Ya me funcionarían las partículas. Para que esto funcione, voy a Shift A, y bajo Shift A, y voy a hacer un plano. Una G en la Z, vamos al lado de abajo. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes habían trabajado con la física, y en la física tenemos unos contenedores. Pues estos son una especie de contenedor. Es como un vaso, si tú llenas un vaso de agua, si tú el agua la llenas sin vaso, caería al suelo. Pones una lata, o pones un recipiente, ese recipiente va a contener esa agua. Pues igual funciona en Blender con lo que es las simulaciones y las partículas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ya el contenedor y tenemos el objeto que va a desprender esas partículas. ¿Cómo hacemos que funcione? Pues ya nos olvidamos del método tradicional. Hay que pensar ahora que ya no se hacen los movimientos como lo hacíamos antes. Ahora se hace a través de, y en este caso, nodos, ¿no? Con Shift A es muy sencillo, de todas formas. Aquí tenemos tres opciones. Tenemos la de misión, que son de dónde se van a emitir esas partículas. Tenemos los eventos que en principio, según estoy entendiendo, son para, por ejemplo, podemos cambiar la configuración del tamaño de esas partículas o la vida de esas partículas. Y el Force son la propiedad de, como hablamos, de las fuerzas, ¿no? Entonces, está separado de esta manera. Para que esto funcione, lo tenemos separado. Vean qué pone emitir. Es decir, son los dos nodos que me van a funcionar con cada uno de ellos. Entonces, voy a coger el nodo aquí en este apartado y me salen dos nodos. Voy a coger el de mes emitir, porque el de arriba no ha funcionado bien. Lo conecto o no he encontrado la utilidad. Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios y así todos aprendemos. En objetos, pues lógicamente, vamos a seleccionar con el cuenta gotas el objeto ese. Por lo tanto, ahora debería de funcionar. Y se va moviendo el sistema de partículas como yo quiera. Aquí encontramos la cantidad de partículas. Vean que ahora, cuando empiezo otra vez, hay más cantidad de partículas. Le estamos diciendo con este nodo que queremos que el plano es que le desprenda las partículas. Es de eventos. Vamos a ver, shift a, vamos aquí a event y vamos a darle el de este de aquí, partículas, bits, esto es como la entrada, es como en este, ¿vale? Estamos diciendo un nodo para que podés conectarlo con este y nos está diciendo la entrada del evento. Pero te está preguntando qué evento es el que quieras hacer. Pues con shift a le vamos a decir el evento, le vamos a describir y este evento va a ser con, le damos aquí en esta opción y aquí vamos a decirle que queremos que se haga por medio de un atributo. Le vamos a dar un atributo a esa partícula, ¿vale? Para que se nos funcione de una manera o de otra. En este caso vamos a darle profundidad. Para que esto funcione debemos ponerle aquí radius. El radio, decimos radio en inglés, el radio que va a ocupar esto y vamos a ponerle aquí por ejemplo para que no sea, bueno, vamos a hacerlo, vamos a tocarlo, ponerle 1000 para que veas cómo funciona y sepas cómo se presenta de esta manera. Al conectar vamos a poner pause, lo conecto y ahora si presiono vean cómo se me hace grandísimo, ¿no? Todo esto grande. Si yo lo pongo en 0,100 cuando empiece, se empieza a reproducir en pequeño. Vean que ahora voy a ir calculando el tamaño, ¿no? De este tema en float. Puede ser el tamaño. Lo que vamos a hacer ahora es darle darle una propiedad en este caso de viento. ¿Cómo se haría? Si yo selecciono con shift A y me voy aquí a forces, le digo forces, me va a generar un nodo que es el que va a ser el primero que voy a conectar. ¿Vale? Y ya con esto puedo cambiar la dirección. Si yo me voy hacia allá, vean cómo ya yo cambié la dirección de esa vista. Es mucho más rápido a la hora de hacer esto porque podemos hacer unas partículas brutales, incluso en el eje este de aquí abajo, en el eje Z podemos hacer hacia abajo. Pero a esto vamos a conectarle otros nodos. Vamos a hacer que con un enti, ¿vale? Shift A voy a generar un enti y que yo con el enti puedo cambiar la dirección de esas partículas. Fíjense que esto es lo brutal de si queremos hacer las animaciones, ¿no? Yo tengo un enti aquí y lo que voy a hacer es con Shift A voy a decirle que quiero una entrada Input Transformación de Objetos ¿vale? Para decirle quiero que el enti sea el que me va a mover esto ¿vale? Y con Shift A vuelvo otra vez a darle Input y le voy a decir que quiero ahora mismo un atributo de partículas también. Los atributos son los que me van a generar ¿vale? Como en este caso el tamaño, ¿no? O la propiedad que quiero. En este caso en vez de Float va a ser de Vector ¿vale? Para que sea de movimiento ¿no? Lo que estoy diciendo es quiero que este objeto es este le estoy diciendo con este nodo le estoy diciendo pues que quiero que el objeto este interfiera en la localización de esto. Aquí tenemos que poner localización y con Shift A vamos a darle un nodo para mezclarlo. Para mezclarlo vamos a hacerlo lógicamente si lo estamos haciendo en Converter y en Vector de Mat ¿vale? Es un Vector mezclador ¿se acuerdan? Que ya lo hemos dado en otro curso lo pongo aquí y ahora conecto uno arriba y el otro abajo y debería de funcionarme si yo selecciono vean como va hacia donde está esta opción si yo hago así vean como va reproduciéndose dependiendo de como vaya moviendo yo este en ti ¿vale? Pues compañeros que quería hacer este curso para decirles que ya está el 2.91 que vamos a empezar a trabajar con él y que voy a empezar a decirles las novedades que vayan surgiendo y quería compartir con todos vosotros tenía muchísimas ganas de compartir con todos vosotros lo que se nos viene y quería hacer una muestra una pequeña muestra de lo que están trabajando en Blender que están trabajando muy duramente y la verdad que se merecen muchísimo porque están haciendo unos cambios brutales en muy poco tiempo y creo que es algo que hay que agradecer para que todos nosotros podamos tener pues todo todo este material Pon en los comentarios que te ha parecido la versión de Blender 2.91 que lo que se viene ahora pon en los comentarios para poder debatirlo y ver si que te parece si te gusta o no te gusta si consideras que puede ser de otra manera y seguiremos subiendo contenido para enseñarles cómo va prosperando todo esto espero que les haya gustado el tutorial espero que les haya servido para entender qué es lo que están en dónde están trabajando y nos vemos la próxima semana